Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde ses Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos La verdad que me da muchísimo gusto saludarles a todos en esta mañana Que vamos a tener una mañana de mucho, mucho aprendizaje La verdad estoy súper emocionado por todo lo que vamos a platicar en esta mañana Te pido a ti que estés aquí por primera vez, que abras tu mente, que abras tu corazón Para que al final tú puedas tomar una decisión que va a transformar tu vida, estoy seguro de eso En esta mañana vamos a platicar en este espacio que se llama Historias que Inspira Vamos a tener un invitado de súper lujo, la verdad un gran amigo, gran ser humano Con una historia impresionante aquí dentro de la empresa Unilaysay 2 Y te va a compartir desde el corazón cómo tú puedes aprovechar también esta oportunidad A ti que me estás siguiendo también de YouTube, te invito a que le des like al video Que lo compartas, a que también te suscribas a mi canal Si estás en Facebook, bueno, también comparte el enlace, si estás a tiempo todavía de compartirlo con tu equipo Y que se conecten y puedan escuchar esta práctica que va a estar magistral en esta mañana Así que bueno, te quiero presentar a mi invitado Él es un líder y amante de Guatemala Un gran ser humano, como ya te decía, un gran amigo Y bueno, en esta mañana lo tengo como invitado Lo invité y gustosamente aceptó y aquí está con nosotros Él es Freddy Orlando Cruz, directamente desde Guatemala Hola, hola Freddy, puedes abrir tu cámara, por favor Ya estamos al aire Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido Muchas gracias, ahí Modesto, felicidades y gracias por la invitación Modesto, para nosotros es un gusto estar contigo Es un gusto estar con la familia Morada Y lo hacemos con todo el corazón, ¿verdad? Como tú lo dijiste bien claro Lo hacemos con el corazón de las experiencias que hemos tenido Que nos van a servir para todos Excelente, excelente Freddy No, pues para mí es un honor, un placer, amigo Tenerte aquí en este espacio Que fue creado precisamente para proyectarles a la gente Lo que es esta oportunidad a través de historias Por eso se llama historias que inspiran Y tu historia es impresionante, amigo Pero bueno, si te parece vamos a iniciar con las preguntas Vamos a iniciar en un principio, va a ser un poquito de historia ¿Dónde naciste exactamente, Freddy? ¿Y cómo recuerdas esta etapa tan bonita como es la infancia? Bueno, Modesto, pues te voy a contar algo Yo nací aquí en Guatemala, en la capital En la capital en 1955 Una historia, tú dices que es bonita Es bonita la historia de niño Pero cuando me preguntan a mí si la quisiera repetir Le digo que no Le digo que no porque al final Uno se va dando cuenta poco a poco En ese momentito no te das cuenta de lo que estás pasando Pero cuando tienes muchas limitaciones Pues la vives feliz porque no entiendes Pero al final eso es lo que nos ha hecho Estar en esta compañía O luchar a veces por sacar un estudio Y mi vida fue, pues lógicamente feliz Estuve con mis papás Viviendo precariamente Muy precariamente Pero te cuento algo Con unas Si te quieres ver así Con unas costumbres y una disciplina De papá y mamá Muy fuertes Que creo que me forzaron Para tener éxito en la vida Ok O sea, tuviste muy buenas enseñanzas De parte de tus padres Este Pero Digo, y bueno Yo digo Es una etapa bonita Como niños La vivimos Como tú dices Hay quienes pasan una etapa difícil Siento también Pero bueno Al final de cuentas Eso nos va marcando como un camino Para que más adelante Como dices tú Alcancemos el éxito Pero como recuerdas Ya tu etapa Además adolescente Estudiaste alguna carrera Freddy Fuiste a la escuela ¿Qué pasó en esa etapa? Pues te voy a contar Como Como un niño normal Latinoamericano Porque ese es El programa latinoamericano Nos dice que tenemos que estudiar Para hacer algo En la vida Y pues lógicamente El estudio no es que sea malo Entonces nos ponemos a estudiar Lo único que cuando estudias Con Con muchas cuestiones precarias Económicas Pues la lucha es muy fuerte Sin embargo Fui saliendo Hice toda mi primaria Acá en Guatemala Así se llama Primaria Hice mi secundaria Hice mi preparatoria Llevo a la universidad Salgo de la universidad Como abogado Y pues Hice todo Lo necesario Para poder Enfrentarme a la vida Ese era el decir Entonces yo pasé Todo lo que es Los requisitos Para ser un profesionista Y lo logré Lo logré En modesto Pero Acá 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 me doy cuenta De que De que No es que haya perdido el tiempo Porque la cultura No nos va a quitar nadie Pero no es para tanto Tantos años Para conocer Y ser una persona Que tenga mucho éxito No es el estudio Con el perdón De todos los que están estudiando No es el estudio Es algo muy especial Por decirte algo De preparación A nivel general Pero Pero no para el éxito De la vida Modesto Ok 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 Si si tienes mucha razón No Muchas veces Este Como estudiantes Pues no nos preparan Para tener La vida Simplemente Para ser empleado Para trabajar Para los sueños Dale y el mal No Pero bueno Eh Tú estudiaste Una carrera Desarrollaste Esa carrera ¿Cuánto tiempo Antes de que Camila llegara A tu vida Yo Yo Eh Hago la carrera Me Me empleo También Porque ese es otro Ese es otro 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 bastión Muy Muy terrible Que nos pasa ¿No? Nomás te estudias Para otros Porque me empleo Como asesor jurídico De una empresa Me dieron dos cargos Porque como era muy capaz Así te dicen que eres muy capaz Me dieron dos cargos Era gerente de ventas Y asesor jurídico Entonces Y el sueldo pues era el mismo Pero con dos títulos ¿No? De puestos Y ahí empiezo a hacer A trabajar muy fuerte Eh Y Todo De venía Ya Ya las enfermedades Ya venían avisándome Pero tú sabes que uno Va aguantando Uno Uno de varón Cuesta que se queje Va aguantando y aguantando El problema para mí No fue conmigo Sino que fue con mis hijos Ahí fue el problema más serio Porque ahí ya se preocupa uno Entonces yo Estaba Normal Un profesional normal Trabajando normal Pero lo que no sabía Era lo que venía De las enfermedades Ok Así que bueno Empiezas a trabajar ¿Y qué problema de salud Se presentaron En tu familia En este caso? Pues fíjate que empezó Empezaron mis hijos Eh Los niños se quejan Mira Y eso también Para los que nos están Escuchando Yo creo que vale la pena Que le pongamos atención Los niños se quejan Y muchas veces uno Por su que hacer No les pone mucha atención Pero ya cuando hay Demasiada la queja Entonces ya como que Dices Bueno ya me casé Tanta queja Entonces voy a ver Qué tiene Es cuando acudes A la A la A todos los médicos ¿No? Porque al final Yo era abogado No médico Entonces tenía que buscar Médicos Y entonces no le encontraban Por qué mis hijos Tenían un dolor Horrible de piernas Pero horroroso Dolor de musculares Y Y Y no podían hacer física Aquí se hace física Cuando los niños Hacen sus actividades De En educación física Y ellos tenían permiso A no hacer física Porque Los dolores eran muy fuertes Pero no Nadie me identificaba Que tenían Entonces yo me preocupé Porque no crecían Modesto O sea Estaban muy pequeñitos A su edad Mi hijo más grande Era el más pequeño Del aula Y a mí eso me preocupaba Mucho Porque pues Yo no es que sea Tan alto Pero Para que Para que mis hijos Tuvieran Que no crecían Porque se notaba Que no crecían Y al final Les notas Un problema serio Cuando su color No es normal De un niño No es normal El color no era normal Su rendimiento No era normal De los dos que tenían Ese problema Los dos hijos La mujercita Y mi varón Grande Eran los que tenían Este problema Y entonces Después de un año Modesto De vueltas y vueltas Con especialistas Meditaminan Que se llamaba Fiebre reumatoidea La fiebre reumatoidea Es una Es un problema serio Para los que no lo conocen Es un problema serio Como decir Tengo polí en mis huesos ¿No? Polí en mis huesos Y te duelen Y lo peor es que Se comen Todo lo que Los nutrientes De tus hijos Entonces No Por eso es que No había avance Me costó Encontrar esto Porque Nos tuve que inyectar Modesto Como dos años Con una Benzetacil Un millón doscientos mil Unidades Cada veintiún días Yo siento que Esa Esa inyección Me dolía más a mí Que a ellos Porque era Increíble Lo que me costaba A mí Aguantar ese dolor Que ellos tenían Y lo tenía que hacer En un En un sanatorio Porque una penicilina Es muy peligrosa Si la pones en tu casa Porque el cuerpo Tarde o temprano Te la puede rechazar Y es muy peligroso Entonces yo Ahí viví Esos dos años Modesto De puro calvario Con ellos Inyectándolos No viendo resultados Sino que cada vez Ves Por lo menos Los dolores se le quitaban Lógico Porque era un antibiótico Una penicilina De ese nivel Mejor que un antibiótico Y entonces Empezamos a engañar Al cuerpo Empezamos a engañar Con antibióticos Con pastillas Con medicamentos Pero la La causa La causa No la podían ver Así es lo que me sucedió Por dos años Con ellos Modesto Ok Fíjate que ahorita Que mencionabas Esa Esa Inyección Precisamente Me senta Así Entiendo perfectamente De qué se trata Y lo que duele Esa Esa Inyección Ponérsela Este Yo en algún momento Me estuve tratando Con eso también Pero sin ningún resultado Y me acordé Ahorita que me usaba Ese medicamento ¿No? Bendito Dios digo Yo llevo ya 18 años Usando un solo medicamento Que solamente tomaron Milay Y mi calidad de vida Es impresionante Y bueno Ahora Freddy Platícame Cómo es este primer contacto Con la empresa Cómo es que tú llegas A saber de estos Maravillosos productos ¿Quién te platica Y en qué momento? Pues te voy a contar Bueno Vino el tercero El tercer niño Y este venía Con un problema De colon Irritado Colon paralizado Prácticamente Y empezó a sentir Problemas serios De no ir al baño Donde me alarmé Fíjate Fue porque nosotros Lo teníamos En un colegio Que estaba cerca De la casa Y cuando la maestra Nos lo empezó a llevar Porque mi hijo Tenía un rebalse Y no sentía Entonces Ya eso sí me preocupó Porque me dice Me dice la mamá Del niño Mira me dice Fíjate que Ya me lo trajeron Dos veces Del colegio Porque no siente Y se hace Y uno los empieza A regañar Porque como que Como que Era por molestar ¿No? Y que sí Bueno Y ahí ya busqué Ya busqué La manera De ver Otro especialista Oye Tenía los de fiebre Sumatoidea Más este Que me vino Entonces te imaginas Cómo andaba yo Ya ganaba Nomás para pagar Médicos Y exámenes Y todo ¿No? Entonces me dijeron Que al más pequeño Pues la solución Era una cirugía Era quitar un pedazo De colon Que entre comien Estaba muerto Y que había que Engraparlo Para que eso Te la pintan bien Mira los médicos Te la pintan bien Porque ellos lo hacen De repente lo hacen bien Pero te dejan mal Si me explico La cirugía Pero te dejan mal Y entonces Yo en esas En esas Platicar Y ahí les va Para todos los que ahora Somos distribuidores Si no cuentas Lo que te está pasando El universo No lo escucha Si no pides No se te va a dar Y entonces Cuento a un amigo Porque me dice ¿Cuáles son tus carreras? Me dijo Pero así en broma En los tribunales Le digo Pues juntar 12 mil Que sale Le dije Que son como Mil y pico de dólares Para una cirugía De mi hijo Y él me comenta Modesto De que a él Se le había quitado La migraña Un cuate Que lo conocíamos Que no podía estudiar Más de cuatro horas Con nosotros Porque su dolor De cabeza Era impresionante Le dábamos Mejoral Y salgil Le poníamos Un turbante En la cabeza Para que se fuera A dormir Porque él aguantaba Hasta las 11 de la noche Con nosotros Y nosotros Amanecíamos estudiando Entonces Él me dijo Fíjate que Unos doctores Trajeron un producto Que se me quitó La migraña Entonces le dije Yo todavía Con aquella defensa Que uno siempre tiene ¿No? Le digo yo Mira Le digo yo Pero Disculpame Pero mis hijos No es migraña No me dice No te estoy diciendo eso Pero ahí hay productos Me dice Que te pueden ayudar A tus hijos Yo para no quedar mal Me modesto Sentirme mal Con él Me da la dirección Y yo No yo te llevo Me dijo Si me estás creyendo Yo te llevo Como que hubiera sido Distribuidor Él nunca supo Que esto era un negocio Es más Cuando yo lo vi Me lo creí Eso lo me recomienda Y me lleva Me lleva con los doctores A mí me inscribieron Unos doctores Por eso le digo A los distribuidores Si ustedes me hubieran hablado A mí no les hago caso Porque Y si a los doctores Casi Entonces Llego con los doctores Que me inscribieron A mí Y efectivamente ¿Para qué te voy a decir? Me dicen Mire Tenemos un producto Para el estreñido Que se llama Fieber Plus Por ahí Oye el primer nombre Ni me interesó el nombre Para los de Fiebre Chimatoidea Tenemos un productazo Que se llama Omni Plus No era One C-Mix Sino que era El One Per Mil Y el Dual C-Mix Y me dice Y el Power Maker Y con eso Listo Ay Modesto Yo la verdad No les creí Si la verdad No les creí Estaba en frente De dos médicos No les creí Porque ya venía Sufriendo mucho Cuando ya tienes Mucho problema Con tu salud Ya Dejas de creer En muchas cosas Así me explico Ya dejas de creer En muchas cosas La situación Se te pone difícil Pero Aquí viene El primer milagro Por los que Para los que no crean En milagros Yo estaba ahí Me dice el doctor ¿Quieres el tratamiento? Sí Para los tres Ok Y me dice Son 875 Que sabes Que más o menos Déjame ver Para que más En dólares Eran como Ciento y pico De dólares Algo así ¿No? Como ciento y pico De dólares Y yo Les voy a decir La verdad No los tenía Pero tenía Una tarjeta de crédito ¿Conocen la tarjeta de crédito? Aquella que La cargas ahí De adorno Pero tuviste Tarjeta de crédito Cuando ya estás Hasta donde ya no Y entonces Yo sabía Que la tarjeta Modesto No pasaba La verdad No pasaba Pero me sentí mal Y como abogado Pues te imaginas El ego ¿No? O sea Que van a decir Que no tengo el dinero Dije Me va a decir La señorita Que no pasó La tarjeta Pero yo sí voy A regresar Por ellos El 15 Porque como Muy profesional Pero asalariado ¿No? Me pagaban El 15 Y el 30 ¿No? O sea Tenía que esperar El 15 Y entonces Se llevó La tarjeta La señorita Y yo esperando ¿Verdad? Ahorita me van a decir Que no Entonces yo Yo sí iba a llegar Por los productos La verdad Que le quería A los doctores Y al final Si me hubieras dicho Tú me recomiendas Yo hacía todo ¿Y qué si pasa La tarjeta Modesto? Yo cuando me dijo Fírmeme el voucher Yo dije No sé a quién Le metió un bolso A la tarjeta O al doctor ¿Verdad? Lo que me llevo Mis productos Me los llevo Y salgo corriendo Más que huyendo ¿Viste? Y salí pero volado Porque me llevaba Los productos Ya en la mano Y dije Ahí después No voy a ver Qué pasó Con la tarjeta Pero todos Los doctores Tienen que pagar Así fue Como yo conozco Milay Modesto Así es como yo Conozco Milay Ok Y en ese momento Bueno Pasa la tarjeta Le compras productos A tus hijos Se los empiezas A dar los productos Ya con confianza O todavía estabas Como incrédulo En todo esto No Qué bueno Con confianza No Modesto Yo lo llevé Por compromiso Óyeme bien Compromiso Además Fuimos a pelear A la casa Porque Tenía que juntar 12 mil No 875 12 mil Operación Del niño Más pequeño Y yo llego Y yo llego Con unas cajas De 875 Te imaginas Ya lío Ese Un lío Extra Ok Entonces Pero sucede Algo Fenomenal Que todos Los que ya somos Distribuidores Les va a caer Muy bien Que lo escuchen Para muchos Dice que no les funciona El producto Porque se lo toman mal Aquí no hay Aquí no hay otra Explicación Porque Los productos Yo Y se los digo Con todo el corazón Vi que funcionaron Porque se toman En ayunas Todos los productos Se toman en ayunas Y entonces La regla del doctor Porque entonces Si le hacemos caso Al doctor El doctor te receta Y te da Horarios Y hay que respetarlos Después me di cuenta Que me los podía tomar A cualquier hora Pero bueno Al final Me dijo Se los tienes que dar Temprano Como a las 6 de la mañana Si se van a las 6 de la mañana A las 6 de la mañana A los 3 A él le das fibra Le das con Omniplus A él le das Omniplus A los de Beto Yo le hice caso Pero era el Omniplus Que tenía aquellos sabores Modesto Que no como hoy Aquellos sabores Que no daban ni ganas Pero ni de olerlo Y yo sabía Yo sabía Eso Yo lo probé En escondidas de ellos Dije Haz un mal de espantosa Esa cosa Pero Y ya mezcladitos Como que Como que ya pasaron Al final Con el cincho Pasaron más rápido Con el cincho O sea Con la ley Tenían que pasar más rápido Y cuando se toman La primera toma En la mañana Querían vomitarlo Querían vomitarlo No van a vomitar Porque me costó Car esa cosa Cuidado Me la vomitan Por favor Se la tragan Y así fue una batalla Modesto Como de En una semana En una semana Modesto Yo me puse El hombre más alegre Del mundo Porque En una semana El estreñido Ya estaba yendo Al baño Entonces Yo me asusté Porque me llamó A la oficina Y me dice Papito ya hice Yo pensé que eran Los deberes Papito ya hice Y no me dolió No sangré Y te lo guardé Para que lo veas Sí Imagínate Qué emoción Yo me voy volado De la oficina Para la casa Para ir a ver Porque yo estaba O sea A ver No lo creía Ya yo estaba viendo Las heces de mi hijo Y no lo creía Porque habíamos batallado Como no tienes una idea Para que hiciera Aunque sea como hiciera Por bolitas Con diarrea Pero que hiciera Pero no hacía Era solo rebalse Y entonces Ya me emocioné Ahí fue mi emoción Con él Y entonces dije A los otros dos Tarde o temprano Les va a caer muy bien ¿Verdad? Esa fue mi emoción Modesto Sí Ok Y bueno Te empiezan A tomar los productos Empiezan A tener Resultados Supongo ¿En qué momento Los empiezas a probar Tú Freddy En este caso Los productos Ahí te va Los empiezo a probar Cuando me dieron La mala noticia Aquí en Guatemala Los doctores De que ya no podían Traer Ni un solo Producto a Guatemala Ahí ¿Para qué te voy a decir? Yo sentí Que me habían quitado La leche De mis hijos ¿Te acuerdas? La leche ¿Cómo cuesta con la leche? Entonces Y le digo a los dos Me molesté un poquito Porque sí me molesté Con ellos Le digo Mire ¿Cómo empiezan A vender cosas buenas Pero que no están acá? Entonces ya me contaron Mira Freddy Lo que pasa Es que Esta empresa Hace este producto Ahorita están En ocho países Y Y Y no es que no tenga Lo que el problema Es que ya no se puede pasar Que no se puede pasar El producto Porque El cuate Que nos lo trae Es un ingeniero Y ya no lo va a traer más No hombre Y entonces ¿Qué hago? Pues entonces Te tienes que inscribir Fíjate Fíjate bien Comprar Cuatro mil puntos De un solo Para que te den El cuarenta por ciento Para que valga la pena Que te vayas a México Oye Me metí en un hilo Dije yo De la madre Pues lo que era La cirugía De mi hijo Fíjate bien Presté Mejor Para comprar Los cuatro mil puntos Porque me fui a México A traerlos A Coatzacoalcos Veracruz Oigan bien Para los que me están Escuchando Doce horas De Guatemala Para Coatzacoalcos Veracruz Doce horas Modesto Yo me asusté Cuando compré El boleto En la central Camionera De Tapachula Y le digo Cuando Yo más o menos Sabía que era lejito Por lo tanto Le digo a la señorita Señorita A qué hora llega el bus Mañana a las nueve de mes Y a las seis De la tarde Vamos subiendo Yo me asusté Pero era tanta Mi necesidad En este caso No era emoción Modesto En este caso Era necesidad Que tenían los productos Entonces Eso es lo que a veces Tampoco puede dividir Los empresarios No podemos dividir Lo que es necesidad Y emoción Entonces Por mi necesidad Yo me fui hasta allá A traerlos hasta allá Yo venía feliz En el bus de regreso Porque traía Por decirte algo Cinco Power Makers Tenía Yo venía Que era un tesoro Para mí Y ahí es donde Yo también empiezo A probarlo Modesto Porque me cansé Y entonces venía El Biocross Que es el Magnus Para ustedes Venía el Biocross Y ese me lo termino En el camino Yo venía silbando En lugar de cansancio Venía silbando Contento Aparte de los productos No sabía que me había volado Todo el Biocross De regreso Y así fue como yo Conozco mi life Modesto Y ahí les va La noticia Dos años De contrabandearlo De México Para Guatemala Dos años Dos años No habría No habría En Guatemala Me enojé Con el señor Vergara Que Dios lo tenga En su En su lecho Me enojé Porque En lugar de decirme Freddy ya va a llegar Espera Me dijo ¿Quién Quién te autorizó A llevar Productos Me dijo ¿Quién Te autorizó A llevar Me estás metiendo En un lío En tu país Me dijo Y yo dije ¿Cómo Al lío Si estoy Yendo a comprar? No entendía Todavía que estaba Haciendo mi life Así fue Mi vida Para traer Los modestos Dos años De contrabando Para el que está Con pretextos Para ir A los Sevis Dos años Freddy Wow O sea Pasando Productos En la frontera Supongo que Tenías problemas Para pasar A la frontera No había ningún Problema En este caso No cállate Modesto Toda la gente Donde trabajaba En oficina De abogados Me dijeron Freddy Ya sabes Los delitos Que estás cometiendo Para traerlos Hay falsedad Material Ideológica Hay problemas De sanidad Hay problemas De seguridad Hay problemas De pagar A la SAT Hay problemas De pagar Hacienda Y yo cometía Como 18 delitos Pero era buen Abogado No te preocupes Eso me ayudó Mucho a mí Para hacer Otros papeles Entonces Entonces yo dije Si vamos a medir Aquí si es igual Que mi país Y somos iguales No te preocupes Empecé a ofrecerles Ahí para pasar La frontera Solo me quitaban El cono Y yo cuando Solo me quitaron El cono Y pasaba Dije ya la hice Porque entonces Ahora sí voy a traer Más Y Modesto Para no cansarlo Yo logré traer 30 mil puntos De México Para acá De la emoción Que tenía 30 mil puntos Y entonces Yo Y bueno Esa es la parte De salud Ok Oye Y en ese momento Bueno Así con toda Esa cantidad De productos Era solamente Para consumo O ya empezabas A recomendarlos Allá Aquí viene Lo bonito Y lo que Acuérdate Que nosotros No sabíamos Nada del negocio Entonces Pero los mexicanos Que estaban allá Y me miraban Que yo Me daban Una caja Solo a mí Una caja Para despachar Solo a mí Dice esta caja Solo es de Guatemala Yo me sentía muy importante Esta caja Solo es de Guatemala Entonces Porque se va a llevar 30 mil puntos Yo miraba El espectáculo Que estaba pasando En México Pero yo no lo asimilaba Yo no asimilaba Porque Te voy a contar Por qué traje más producto Porque todos los doctores Me dijeron a mí Se te hizo fácil Traernos a nosotros Y entonces Les llevaba A los doctores Me preguntaban A dónde te fuiste Freddy A dónde te estás siguiendo Porque estás dejando La oficina Le digo Es que fui a traer Productos que curan A mis hijos Y está buenísimo Y no hay todavía Aquí en Guatemala Entonces me preguntaban Mira No habrá para la diabetes Yo te pregunto Traeme El paquete La diabetes Atención Todos lo están escuchando Paquetes No caja Paquetes A mí me dijeron En México Todo es paquete Freddy Son 5 o 6 productos Entre los van El Omniplus Y todo el rollo Entonces yo traía Los paquetes Y me los pedían Modesto Ahí empecé A ver Lo que yo nunca Había visto Que se llama Abundancia Económica Si me explico Ahí conocí La abundancia Económica Empiezas A entregar Productos Empiezas A A tener Clientes En qué momento Tú logras Entender Más a detalle Lo que era El negocio Que de alguna manera Estabas ya Desarrollándolo Pero en qué momento Había un angelito Así le llamo yo ahora Un angelito Un muchachito Que medía Como un metro cincuenta Que siempre estaba ahí Cuando yo llegaba Y es más Ya me había caído mal Porque me preguntaba Ya estás haciendo El negocio Y decía No yo no vengo Por negocio Yo vengo Por productos De mis hijos Y algunos Quacks Que les llevo Me dice Oye Oye No seas Güey Y me dijo ¿Cuánto ganas tú Allá De profesionista? Le digo Somos ocho mil Quinientos Con mil dólares Y dice No puede ser Yo gano aquí Como cuatro mil dólares Y yo no sé Yo no sé Yo no estudié Es más En lugar de caerme bien Me cayó mal Me caía mal Pero siempre estaba ahí Conmigo Mira Nunca Nunca Me hizo mala cara Yo le hacía mala cara A él Y yo no Yo no entendía Que Dios Me lo estaba poniendo ahí Que me quería decir Cómo se hacía el negocio Pero ya cuando Se abrió Guatemala Yo fui la última vez A traer producto Y yo le pedí a Dios Que estuviera ahí Porque entonces Yo ya había escuchado Que se sacaba cheque Sí Y qué crees Cuando llegó la última vez Ahí estaba Y me dice ¿Qué onda? Abrieron Guatemala Y sí Le digo Yo vengo a traer Lo que no hay Y entonces Me dice Ahora sí es contrabando Me dice Porque abrieron Guatemala Entonces yo ya le pregunté Modesto Le digo Mira ¿Cómo es eso de ganar? Y me dice A todos los que le llevan Llévalas el maletín Y los inscribes Los inscribes Y una vez Porque hay tienda Entonces van a ir a comprar la tienda Y te van a dar un cheque Yo nunca supe Que era networking No supe Que era multinivel Multinivel Nada Yo no Era mi profesión Y a veces por ignorancia Fíjate Modesto Por ignorancia Y no decirlo bien Que esta es una industria Del networking No No lo decimos bien Uno piensa que es el mismo negocio O la misma profesión Que uno trae Y por eso se pone uno lento Pero yo cuando inscribí Y me saqué Mi primer cheque Yo me sentí muy bien Dije Que toda esta gente Va a comprar Y por esta gente Que va a comprar Me dan mi cheque No Yo meto a toda Guatemala Y yo meto a todos Entonces ya Se convirtieron los paquetes En maletines Están de acuerdo Entonces eran maletines De maletines De maletines Así empezó mi organización En Guatemala Modesto Órale Bueno Empiezas a firmar gente Empiezas a De alguna manera Ya este A desarrollar el negocio Ya la parte de la red Por decirlo así Pero ¿En qué momento Freddy Tú vienes A un evento A México O cómo Cómo se fue dando Todo eso Cómo llega el primer Cedis a Guatemala Bueno ya vas a ver Llega el Cedis Porque lógicamente Jorge miraba Lo que yo estaba pasando Según yo Según yo Jorge no se estaba dando cuenta Del contrabando Que yo estaba haciendo Porque Decía ¿Y quién compró esto? Freddy Cruz Pues ese cuate Es que se lo está llevando Entonces Fíjate bien En el momento que entró Que entra a Guatemala Acá Entrábamos con dos productos Entonces yo quería más productos Y tenía compromisos con la gente Pero ya después Ya no fui a traer Porque dije Yo con dos productos Se hace Yo Modesto Lo que me di Y que me dijeron en México Porque yo conozco esto en México No aquí en Guatemala Aquí no había nadie Que me dijera nada Los doctores Menos que sabían Es más Todavía no lo han entendido Porque ahí están en su clínica Y yo sigo Y yo estoy En Diamante O sea en su clínica No entendieron nunca este rollo ¿No? Entonces Yo sí lo entendí Porque yo Bendito sea Dios Fui a México Allá me contaron Que el dueño tenía Un avión Y que se estaban abriendo Los países Y que la gente Estaba ganando muy buena plata Y resulta Modesto Que mi primer Mi primera salida Para un evento Fue a Tapachula A Chapas Vino Jorge Vergara A Chapas Entonces Y fui Por una curiosidad Porque decían Que venía en su avión Por aquí En mi precaria mente En mi precaria situación económica No me pasaba aquí Que alguien había comprado Un avión Vendiendo estos productos Y me fui Y me fui a Tapachula Pero nos fuimos como 4 o 5 Nos fuimos a Tapachula Porque Tapachula Así está cerquita Hasta como 5 horas De la capital Y ahí estaba yo En el evento Y llega Jorge Vergara En su avión Y fue un espectáculo Para mí Que me llenó De mucha seguridad Pero sucedió Un fenómeno Que vieras Maestro Él empieza a dar bonos Yo no sabía Que eran bonos Y de repente Dice Freddy Orlando Cruz 5 mil pesos Y yo me quedé sentado Entonces Todos me decían Pasá, pasá Eres tú Dicían No Si estás inscrito Pero aquí en México Y pasé Y le digo Muchas gracias 5 mil pesos Pero me dieron un diploma Yo pensé que era solo así Como pantalla Porque dije La verdad es que no creía 5 mil pesos Y órale Y después pregunto yo Bueno y todo mi pista ¿Dónde está? Entonces me dices Freddy Tu dinero está en Banamex En México Ah De toda la gente Sí Anda a preguntar Tu saldo Pero yo Y decía Saldo Yo no soy de México Pero bien Omnitrition Es de México Así se llamaba antes Omnitrition Y ahí te depositaron Solo da tu Tu pasaporte Yo no llevaba las horas Tira Tapachula Solo para ir a enseñar Mi pasaporte Porque entré con miedo Al banco Pero así con miedo Y le hablo al gerente Y le digo Mire Disculpe Yo soy guatemalteco Pero me dijeron Que parece que Tenía mis centavitos Por aquí En pesos Y me dice Trae su pasaporte Sí De Omnitrition Sí Hay un montón de gente Que está ganando dinero Eso me ayudó mucho Me senté con él Y me dice Sí Pues tienes 85 mil pesos No sé si te los llevas Ahí pegué un salto Y de que me regreso A cerrar oficina Y a cerrar todo Modesto Porque dije yo Está aquí Ya nadie me saca Ya está la tienda En Guatemala Ya sé que hay cheque Ya sé que pagan Y entonces Esa fue mi vida Para dejar la carrera Modesto Imagínate que bendición Sí Guau No Impresionante Fíjate Lo que nos platican De haber iniciado Solamente Contrabajando el producto Después Estar generando Ya sé que No lo que sé Escuchar exactamente La cantidad que dijiste ¿Cuánto fue? 180 mil Pesos mexicanos 85 mil pesos mexicanos En ese tiempo No sé cómo estaba el cambio Sí, sí, sí Ok Órale Y para ese entonces Ya había sedis en Guatemala O todavía no Ya había sedis Entonces yo trasladé mi dinero Fíjate Lo trasladé en producto Porque fui muy inteligente Fíjate Después de ser un abogado Un excelente empresario ¿Sí me explico? Nada que ver Me volví un excelente empresario Lo trasladé A Guatemala Ya comprado Con el producto de ellos Y todo lo que vendía Me quedaba a mí Me quedaba a mí Todo Imagínate El Todo el tiempo Por ciento me quedaba Mientras yo sacaba Todo el dinero de México Porque pagaba con la tarjeta En México Esto me llevó Me llevó a pensar De que yo Sí podía ganar mucho dinero Aquí en Omnilive Eso me llevó a pensar eso Entonces yo Me dediqué Así Pero así como te digo yo Me entregué Mis hijos Ah, óyeme esto Modesto Mis hijos empezaron a crecer En una forma alarmante Pero cuando te digo Alarmante Es porque Me empezaron a pasar De diecisiete años De edad Me empezaron a pasar Me empezaron a pasar Hoy en día Me dicen enano Los tres Los tres se me fueron Para arriba Por eso es que Lo de Amaury Lo de Amaury A mí no me extraña Porque este producto Este producto Es Te hace crecer Por desnutrición Si lo que teníamos Es una desnutrición Muy grande Claro Eso me emocionó mucho Ya me lo empiezo A tomar yo Ya me pongo más inteligente Me vuelvo empresario Ya no abogado Me vuelvo muy inteligente Para las finanzas Y entonces veo Que entraba dinero Por aquí Dinero por acá Y desde ahí Veintiséis años Para acá Modesto Mi emoción No ha parado Te digo Con todo el corazón Pero no ha parado Porque yo Si sé La primera regla Yo escuché Esa primera regla Hace veintiséis años Que era Tómate el producto Pero como que fuera Tolito Todo lo que le puedas Poner al producto Entonces yo Hice caso Porque no sabía Pero quería Tener éxito Entonces Lo único Que tenía que hacer Era caso A los que sabían Y empecé A tomarme el producto Unas diarreas Maestro Que yo bajé Treinta y cinco libras Tenía unas diarreas Me decían Mis amigos Que me estaba haciendo mal Esa cosa Que se me estaba Deshaciendo el hígado Porque solo con diarreas Y empiezo A bajar el estómago Empiezo Yo me empecé A emocionar Después dije ¿Por qué no lo tomé Yo primero Y después le doy A mis hijos? Hombre Si esto me puso Hasta más joven ¿Entendés? Entonces Pero ahora Somos una familia Muy feliz La verdad Y se los recomendamos A todos Tomárselo como es Es querer Hacerlo bien Claro Claro Que si no Son excelentes productos La verdad Y que impresionante Todo lo que nos platicas Antes de continuar Hay algunos Este Mensajes Que Estoy teniendo Un problemita Aquí para Ponernos en la pantalla Pero te lo voy a leer Dice Pati Rodríguez Sin miedo al éxito Saludos Dice Charito Torres Saludos Desde Ica, Perú Muchas bendiciones Gerardo Daniel Dice Saludos Señor Freddy Y un abrazo Este Bode Saludos Desde Querétaro Vargas Letty Dice Gracias por compartir Bendiciones Bueno Saludos A todos Que están conectando Y pues cualquier Si alguna pregunta Quieren hacer A nuestros invitados Pues lo pueden poner Ahí en el chat En vivo Y Freddy ¿En qué momento Empiezas tú ya A viajar? Porque Como consecuencia De empezar a vender Muchos productos De empezar a firmar gente Hacer equipo Empiezas a viajar ¿Recuerdas el primer viaje A México A Guadalajara? Pues te voy a comentar El primer viaje A Guadalajara Fue en bus Nos fuimos en bus 36 horas Oye 36 horas Para llegar a la carpa A una carpa Que madre Había una tierra Ahí horrible Y bueno Llegamos No solo llegamos tarde Sino que 36 horas Sin comer Nos fuimos directamente A Por donde está el estadio Y estaba la carpa Y entramos Y Si se hizo bulla Porque hicieron Alguna buñita Porque entramos Hasta atrás Entonces Y Y el lugar Yo pensé que nos iban A felicitar Porque habíamos hecho Esa gran travesía Jorge Vergara Dijo Cuando dijo Jorge Vergara Acaban Acaban de ingresar Dice Algunos de Guatemala Nomás se llevaron Treinta y pico De horas Para venir acá Y entonces Nosotros Nos pusimos así Para que nos vieran Dice Que güey Dice Cuando yo les puedo pagar Porque se vienen así Se les borró la raya Ya te imaginas Yo no conocía mucho a Jorge Dije Este señor Que abusivo Dije Nosotros venimos desde allá Sino que sí Pero cuando él dijo Yo les voy a pagar Lo que pasa es que no lo saben todavía Que se pueden ganar el viaje Y yo dije La próxima vez vengo en avión Así fue que yo me fui a Guadalajara en bus Era tanta mi emoción Modesto Era tanta O sea Era tanto lo que yo quería aprender ¿No? Del producto Que nunca aprendí nada Solo me dijeron Aprendí a tomarlo Y Y así fue como yo llegué Ahora Me ganó mi primer viaje Esto Esto fue sensacional aquí en mi país Porque no solo Tú sabes que la gente Cuando te ve el éxito En lugar de aplaudírtelo Te le empiezan a estorbar el éxito Porque les daña El éxito les daña mucho Inclusive en la carrera Sí Cuando me vieron que yo ya tenía Se veía el dinero Porque se veía que estaba engordado Estaba comiendo muy fuerte también ¿No? Entonces estaba muy bonito Cuando me vieron Lo material Lo material Me empezaron a A A Como a preguntarme Que en realidad Que traían esos sobres Que tuviera cuidado Y para mala fortuna Modesto Mi primer viaje Fue a Colombia A Bogotá Medellín Me gané el viaje Entonces todo el mundo Empezó a decir Freddy ya se lo llevaron Los carteles Ya se lo llevaron A Freddy Es que Freddy Muy bueno Pero Va a parar preso A ver dónde va a parar Ahora anda en Colombia Se supo que andaba yo en Colombia Porque no había redes sociales Pero Que más que el chisme El chisme ha sido más fuerte Que las redes sociales Entonces Y me empezaron a cuestionar Pero ahora sí Ya no me decían Mi salud y nada Sino que Ten cuidado Ten cuidado Porque Es peligroso Y trajiste de Colombia Y dije No hay una fábrica Ya le dije Pero no pude traer nada Porque me fui O mi viaje Me lo gané Yo no sabía que había ganado el viaje Y cuando yo llego a Colombia Y luego volamos a Medellín Mira Yo sentí Que yo estaba en otro mundo Modesto En otro mundo En algo que yo me merecía Algo que El hotel donde nos hospedaron En los dos Lugares que fuimos Fueron hoteles cinco estrellas Sensacionales Yo nunca había estado En un hotel cinco estrellas Nunca Entonces Y muy abogado Y muy profesional Entonces Yo cuando regreso de Bogotá Dije No hombre Este es mi vida Este es así Pero emocionado Aquí entra la emoción Ya no la necesidad No la necesidad La emoción Ese fue mi primer viaje A Bogotá Y de ahí A darle la vuelta al mundo Porque como solo yo Estaba en Guatemala Prácticamente Todos los viajes Me gané Me gané los cruceros Me gané Es más Ayer estuvimos con Cointa Bernal Que nos vino a sacar Un evento Acá de diamantes Y almorzando Con ella Le digo Te acuerdas Cuando fuimos A Argentina Estuve cinco días En Argentina Cinco días En Brasil Y dice No Freddy Yo no fui a ese viaje Y si Cómo te perdiste Ese viaje Si nos pusieron Samba Y nos pusieron Tangos Y todo el rollo Allá Le digo En Brasil Si Freddy No fui al viaje Entonces yo no me perdía Ni uno Me explico No me perdía Ni uno Porque los puntos Se me hacían Muy sencillos Y se me siguen Haciendo muy sencillos Sí Ok Oye Y bueno Ya empiezas a viajar Empiezas a darse Todo Empiezas a tradicarte De lleno A mi life Pero Ahora platicame Cómo es que tú Desarrollas el negocio Cómo te organizas Para hacer el menudeo Supongo que se debe hacer Un menudeo O ya no Digo Porque de repente Algunos empresarios Pensamos Digo me incluyo Que los llamantes Ya no hacen menudeo Que solamente la red Tú cómo te organizas Cómo lo haces No Pues es todo lo contrario Mira Los diamantes Hacemos muy buen menudeo Porque tuvimos Muy buena escuela De cómo hacerlo Pero ya perdimos Ya sufrimos Ya regalamos Ya dimos Entonces Ya cuando haces diamantes Haces muy buen menudeo ¿Por qué haces muy buen menudeo? Porque ya no puedes Rogar a la gente No estás para rogar a la gente Los enfermos son ellos No yo Entonces yo ya estoy bien ¿Qué quieres? ¿Te quieres que te ayude? Sí, pues nomás Cómprame el producto Y también Muy importante Hay gente que no se quiere inscribir Porque dice que tiene mucho dinero Por eso me encantó esto Del cliente referencial ¿Por qué? Porque había Hay gente que tiene mucho dinero Pero es inteligente Porque no creas Que todos los que tienen dinero Son inteligentes Hay gente que es muy Que tiene dinero Que es muy inteligente Y dice Yo quiero gozar mi dinero Entonces le digo Toma Unilife Porque lo vas a gozar Yo tengo 67 años Y ando disfrutando Acabo de venir de Europa Y me lo pagué yo Me pagué yo el crucero Con mi familia O sea Ya puedo hacerlo Entonces Pero soy inteligente Porque también lo gozo Pero hay empresarios Que se ponen a ahorrar Y se ponen a tener Planillas tan grandes Que su negocio Se volvió una trampa Para ellos Y acá no Aquí lo disfrutamos De tal manera Modesto Que yo empiezo A ser ¿Cómo te dijera yo? Empiezo a ser Un empresario Que no voy a dejar Mi menudeo Porque me encanta El menudeo No sé Platico de un aloe ¿Tienes aloe ahí? Aquí tengo Ellos piensan Que porque ya soy diamante Pues lo voy a dar más barato O se los voy a regalar Manguitos Mi hijo dijo Jorge De verdad Ni a tu madre O sea No, no le doy No, me lo pagas Me lo pagas Le digo yo Y ahí Esa es la clase Menudeo que hago Pero les he aconsejado A mi organización Porque yo ya vengo De esa cultura De que yo no puedo Rogar a nadie Porque yo estoy Dándole lo mejor a él Yo no le estoy Mintiendo a la gente Ninguno de nosotros Le puede mentir a la gente Le tienes que hablar Con la honestidad Y con tu propio testimonio Porque a mí ¿Quién me iba a decir Que no funcionábamos esto? A mis hijos altos A el otro Que no estaba estreñido Que no lo operamos Yo, yo Ese testimonio Yo bajé 35 libras Me empecé a ganar 3 mil dólares 4 mil dólares De mi cheque A mí nadie me podía decir Que no estaba bien El problema es que Cuando no estás bien Ahí viene Ahí viene El problema Porque entonces Te ven Y entonces Te piden Porque entonces Andas con mucha necesidad Y necesidad Viene de necio Sigues haciendo lo mismo Sigues haciendo lo mismo No quieres cambiar Entonces sigues Con esas grandes mochilas En la espalda Que todos empezamos así Pero también Ese es un proceso ¿Están de acuerdo? La cosa que está pasando ahorita Es un proceso Tu problema de salud Es un proceso Pero esos procesos La gente piensa Que así va a quedarse No, no se vale No se vale Porque ese es el problema Que tenemos ¿No? Entre menudeo Y tener éxito En la red Sí Bueno Y ahora Cuando tú Por ejemplo Supongo Freddy Tienes centro de negocios Y llega gente A nuestros equipos En este caso A tu equipo Y que quiere Hacer el negocio Quiere ganar dinero Quiere crecer En esta empresa ¿Cómo es que tú Lo vas educando Como para que vaya En el centro de negocios Lleva invitados Y crezcan Porque hay gente Que en los centros de negocios Dice no Porque pues a eso Le traigo producto ¿Tú qué les dices A esa gente Por ejemplo? Pues mira Lo que pasa es que Nos hemos confundido Modesto Y no sabemos diferenciar Fíjate bien De una persona Que llega a tu centro de negocios Porque está mal de salud ¿Sí? Y una persona Que llega a tu centro de negocios Que está mal de salud Pero está mal Económicamente Entonces tenemos que hacer Esa Esa Que a veces Nos compran mil puntos Y ya creímos Que es el que Bueno Y si está muriendo Con un cáncer ¿Cómo no te va a comprar mil puntos? Pero él no te va a hacer El negocio ahorita No le interesa el negocio Menos los viajes y bonos Es que nos hemos confundido Vean Nosotros tenemos que identificar Ya Y aprender a hacerlo ya Porque si no Se nos va a ir el tiempo ¿Cómo aprenderlo A hacerlo ya? ¿Quién es la persona Que quiere el negocio Aunque esté jodida? Si estamos de acuerdo ¿Y quién es el que llega? Por pura salud Entonces Los seguimientos son diferentes Los seguimientos son diferentes Es más Ni los puedes poner juntos En tu centro de negocios Porque Aparte Seguimiento de producto Que normalmente Lo hago por teléfono Por Zoom Porque el enfermo Porque el enfermo Tampoco llega A los centros de negocio ¿A qué si está enfermo? Entonces Fíjate Son seguimientos diferentes Cuando yo oye Cuando ustedes O todos Leuremos a identificar A esa persona Ah ok Mire A mí me duele todo Pero yo Yo necesito billetes Yo necesito ganar Ah ok Ven para acá Ven para acá Ahí es una entrevista Muy diferente Que la de salud Modesto Son dos cosas diferentes Ok O sea A ver Para ir este Entendiendo un poco En el centro de negocio Si hay gente Que está enferma Que quiere saber el producto Y hay gente Que va por negocio O sea Tú te entrevistas con ellos Pero aparte ¿Así? Aparte 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 O sea No Digamos Este No juntos Porque obviamente La otra persona Lleva la necesidad de salud Y la otra persona Quiere ganar dinero Como que no va a estar En la misma sintonía ¿Verdad? Y los confundes Los confundes Piensas El que El que llega enfermo Piensa que Que lo quieres convencer Porque tú ganas Diez mil dólares Nada que ver Nada que ver Entonces dicen No Aquí lo que quieren es dinero No Pero si te dedicas Solo a los enfermos Les dices No Pues ahí te voy Te traigo un testimonio De eso Y te traigo Tu testimonio Del otro Y entonces Lo llenas de testimonios Dentro de negocios Y él dice Chis Pura salud Yo quiero esa salud Y después lo paso Ya para el negocio Si quiere hacer el negocio Lo paso para el negocio La vivencia La vivencia Y almuerzo No hay para el negocio Ok Oye ¿Y cómo ¿Cómo es que te vas organizando? Porque Digo Te sigo En redes sociales Veo que Constantemente Estás en eventos Este No sé Eventos mensuales Supongo Capetición semanal ¿Cómo te vas organizando Con el equipo? Porque pues Al ser diamante Tienes Varios líderes Que pues supongo Que trabajas allá Por su cuenta ¿Cómo te organizas con ellos? ¿Cómo planeas El mes Semana ¿Cómo le haces Para planear con tu equipo? Aquí viene un problema Modesto Y quiero entrar de raíz Mira pues Tú sabes que acá Solitos no podemos Necesitamos equipos Y nos pagan Nos pagan por equipos Ok Si tú no Formas un liderazgo Si tú no Te haces un líder Va a ser muy difícil Que hagas equipos No hay parado Y vas a hacer equipos Pero malos Pero tú sabes que El líder De un equipo Es el que se lleva El equipo a tuto O sea Es el que va adelante El problema es que Cuando eres mal líder Tienes malas convocatorias Entonces No van contigo Entonces No se vale Porque yo tengo que hacer eventos Con gente que me ayude Con gente que quiera Y eso Hay que buscar Ese liderazgo primero Y ese liderazgo No es fácil Modesto El liderazgo De Omnilive Es muy difícil Porque Yo Aunque esté mal Económicamente Voy Al que voy a ingresar Quiero que le vaya mejor Que a mí Y ese liderazgo Es el de Omnilive Es el de Omnilive Yo quiero que te vaya bien A ti Yo quiero que te ganes Los bonos tú No te preocupes Por nosotros Por eso me encantó Ahorita Lo que hicieron Que los diamantes Nos quitaron Todos los bonos Porque No es porque El que tenga más Que quema No Es que vamos a tener más Porque con estos bonos Nosotros vamos a seguir Logrando hasta el doble diamante Pero Esta parte Es muy importante Porque nosotros Fíjate bien A veces Tenemos mal liderazgo Y yo Solito Yo no podría hacer los eventos Que hago Modesto Yo necesito un equipo Necesito equipos Por ejemplo En el caso de México Se llaman estados Necesito Necesito un buen equipo En Oaxaca Necesito un buen equipo En Veracruz Necesito Si no tengo todavía Por ahí Pues ni Ni para qué voy a ir Pero Pero si puedo hacer equipos En mi provincia Si puedo hacer buenos equipos En mi comunidad Así Pero para hacer buenos equipos ¿Quién tiene que estar adelante Haciendo ejemplo? Soy yo Claro Lo único Que falta el liderazgo Para hacer esto Modesto Liderazgo Sí, sí Claro Claro, claro Entiendo Y bueno Con todo esto Freddy Supongo Porque a veces Vemos a los diamantes Platicándonos con mucha seguridad Con mucha confianza Con mucha emoción En el escenario Y muchos Piensan En mi caso Yo no Pero piensan Que todo ha sido muy fácil Llegar hasta ahí Donde están ¿Qué obstáculos a ti Como líder Te ha tocado Mucho Mucho Como esto Superar En este trayecto Van a ver Parte de lo que nos platicaste Ok Hay un Hay un dicho Hay un dicho De Irma Ruiz Que hay que tomarlo Muy en cuenta Yo lo tomé muy en cuenta Que hay que Pagar el precio Hay que pagar el precio ¿Cuál es el precio Que se paga? Es brillar Por todos lados No ha llegado a diamante Porque te falta brillo En algún lado ¿Sí me explico? Es un patio Muy importante Que se los quiero dar Bien claritos a todos Es que yo soy muy buena gente Fíjese que yo los quiero mucho Yo les doy desayuno Yo me voy con ellos Yo Pero Tengo un problema A ver ¿Cuál es tu problema? Es que no voy a los eventos Entonces Todavía no vas a ser diamante Porque tienes que brillar De ese lado Esa es la verdad Entonces Tenemos que trabajar Por nuestro propio liderazgo Para ir viendo Dónde están las fallas ¿Sí me explico? Es decir Vamos todavía Cubriendo fallas Yo tengo muchas fallas Pero Vamos tratando la manera De ir arreglando esas fallas Pero hay una falla Letal Modesto Que la gente No lo ha visto No lo han querido ver Pero yo ahorita Ya estoy en escuela Yo de líderes Empecé ahorita en junio Porque terminé los diamantes En junio Seis meses De traer diamantes Un mes cada mes Y estoy en el programa De liderazgo ahorita Pero No vamos a hablar De nada más Que de lo de nosotros De adentro Si no formamos líderes En Omnilive Si no formamos líderes No vamos a formar equipos Y si no formamos equipos No vamos a formar diamantes Y si no formamos diamantes Pues cheques grandes No van a haber Eso es muy sencillo Sí Claro que no tiene que ver Una cosa con la otra Siempre Y pues Sí como tú dices Hay que Tenemos que Formar equipos Ser ejemplos Sobre todo Ser congruente También con lo que Platicamos Muchas veces Hay líderes Que luego dicen Bueno En Guadalajara Está Súper elemento B Para que sepas En lugar de decir Vamos ¿No? Dice B Entonces Para mí Eso es algo incorrecto Tiene que ir uno siempre Por delante Poniendo el ejemplo Pues si ahí está Lo mejor En cuanto a capacitación En cuanto a todo esto Bueno pues Hay que estar ahí No es No es B Entonces Ese liderazgo Se va Poco a poco Impuliendo Pero sí Como tú dices Me encantó Esa frase Que dijiste Para ser diamante Que vivirá por todos lados ¿Sí? Y bueno Y ya para ir Este Ya instalando La plática Freddy Este ¿Qué cambios ¿Qué cambios Has tenido tú Como persona Desde que iniciaste Como era el Freddy Antes de mi life Y qué cambios Has visto Hoy en día Pues claro Me encanta La pregunta Porque justamente La transformación ¿No? O sea ¿A quién nos tenemos Que transformar? Y algo más triste Todavía Que me tocó a mí No solo transformarte Sino desaprender Si no quieres desaprender En Omnilive Es ingeniero Es maestro Y piensas Que esto Es lo mismo acá Estás equivocado Aquí hay que desaprender Y eso es lo que nos cuesta Mucho desaprender Porque Es otro El rollo Del networking Si lo vemos así Científicamente O sea Es otro Entonces Yo tengo que Aprender Óyeme bien Aprender A crecer Como ser humano Como número uno Y eso Y eso En Omnilive A diferencia De todos los que yo conozco Que me he metido ahora A ver todos La única gran diferencia Que tenemos Es que nosotros Si tenemos producto Fíjate bien Para cambiar Desde adentro Para afuera No solo con lectura Ni con audios Nosotros si tenemos Esa parte Pero yo no quiero Invertir en mí Yo no quiero invertir En mi negocio Y aquí La base Número uno Eres tú Si es que No han entendido O no hemos entendido Mucho Aquí yo soy El que tengo Que invertir En mí Porque los cambios Tienen que salir De mí Y entonces Yo no voy a esperar Que cambie nosotros Si yo no cambio Y si pregúntale A los que están Ahorita metidos ahí Les preguntas ¿Cuántos inscritos tienen? Te dicen que tienen 17, 22 Y que nadie sirve Porque no sirve Dicen No, eso no Pero el que no sirve Ese eres tú O sea Esa es la parte Esa es la parte Que duele Grocero y lo que quieras Pero yo sí No sirvo Pues ¿Verdad? Sí, así es Así Definitivamente Porque muchas veces Decimos No, pues ya estuve Con mi ley Y no funciona Realmente el que no funcionó Pues fui yo ¿No? Es desde ese punto Así de conocer También Y como decías ahorita Algo muy importante También Muchas veces Cuando entran A nuestro equipo Personas profesionistas Y tienen que desaprender ¿No? Lo que lo que hacen Para aprender de esto Porque a veces Por la profesión Y lo que tú quieras Bueno, a veces El ego ¿No? La soberbia Está un poco elevada Y pues ¿Cómo me van a enseñar? Por ejemplo Modesto A mí que soy abogado A mí que soy profesor A mí que soy X Profesorista Profesorista ¿No? Entonces de repente Eso no nos permite Abrir nuestra mente Nuestro corazón Y poder Desaprender Y aprender De nuevo aquí Lo que se tiene que hacer Para poder crecer Es como cuando Un teléfono Hay que cambiar El chip Para poder Este Iniciar ¿No? De nuevo Meterle Información A ese teléfono Un celular Por ejemplo Le compras el chip Le metes información Y así va a funcionar ¿Sí? Entonces Esto es súper Importante Ahorita Lo acabo de Recautar aquí Con lo que nos estás Platicando Y si es cierto Hay que desaprender Y volver a aprender Pero hay que tener Pues humildad También para hacer eso ¿No? Porque a veces El ego No les permite Hacer todo eso Bueno Ya para terminar Ferry Pues ¿Qué le dirías Todas las personas Que nos están viendo Que se quedaron Hasta el final De la plática Y les ofrezco Una disculpa Porque no se pudieron Pasar los Los saludos Los comentarios Ahí en la pantalla Hay un detalle aquí Con la plataforma En la que transmito Una disculpa Pero Lo importante Lo que nos está compartiendo Aquí Este Ferry ¿Qué le dirías A esas personas Que no están En Omilive Y que se encontraron Navegando ahí En internet Esta transmisión Y se quedaron Hasta aquí al final Las personas Que no están afiliadas ¿Qué les dirías? Bueno Yo les pido Algo de corazón Fíjate Si te conectaste Hay un ser superior Porque estás aquí ahorita Eso sí Ya lo tengo clarísimo Yo O sea Ya lo tengo claro Hay algo muy especial Porque tú te conectaste Es una velita Que Dios te encendió Y si tú quieres Que permanezca Encendida O la puedes apagar La oportunidad Es tuya El día de hoy Lo primero Que tienes que hacer Es ingresar Con nosotros Para conocer Y saber Porque antes No te voy a decir nada No quiero perder Ni que pierdas tu tiempo Ni yo perder el mío Simplemente Les pido Que si están hoy En una junta Están Y están conectados Es algo más profundo Lo que está pasando En OmniLive En los 21 países Que estamos hoy Algo más profundo Lo que está pasando Que yo no lo puedo ver Todavía Porque me hace falta ver Esa es la explicación Que le doy Así es de que yo Si estás ahí Y necesitas Más información Dices Oiga Número uno Yo como dijo el señor Yo me inscribo ahorita Y denme la información De lo que usted sepa Ahí te va Ahí te va No es obligación Que te haga crecer El que te inscribió Porque si yo estuviera Esperando al doctor Que se quedó En Oro Premier Imagínate Si yo lo espero a él Porque el doctor Que me ayude O sea yo estuviera No como Oro Premier Estuviera como Bronce Elite ¿Se me explico? Entonces Aquí no es la culpa De la persona Que te inscribió Ni que te invitó Aquí la culpa Empieza a ser tuya Si dejas esta oportunidad De oro El día de hoy Ok Freddy Pues muchísimas gracias Freddy Te agradezco muchísimo Que nos hayas compartido Desde el corazón Con esa emoción Con toda esa energía Que tú tienes Que me encanta Platicar contigo Porque siempre Siempre me contagias Y la verdad es que Siempre aprendo mucho de ti Y por eso Quería tenerte aquí En este espacio Para que nos compartieras Y a ti que estás aquí Y te quedas hasta el final En esta Plática Te quiero decir Que si algo De lo que platicamos Te interesó Bueno pues Vámonos Me ponen un mensajito A través de mi página Grupo BB Expansión Y me contacto Inmediatamente contigo Para armar un proyecto Y empezar a trabajar Para que empecemos A trabajar Por tus sueños Si Y si me estás siguiendo Por YouTube Pues igual Mándame un mensajito Ahí Y pues Me contacto contigo Comparte esta información Comparte este Este enlace Con otras personas Ahí va a quedar Grabada la transmisión En Facebook Y en YouTube Y pues si algo Te interesó Pues estamos Para servirte Te agradezco muchísimo Freddy Que Dios te siga Bendiciendo Con mucha Mucha abundancia Que Dios te siga Este Conservando Muchos años Que sigas siendo Ese gran ser humano Que eres Ese gran líder Porque la verdad es que Eres una persona Maravillosa Como líder Como persona Como amigo Te agradezco muchísimo Que estar con nosotros Aquí de esta mañana Muchas gracias A ti Modesto Y te voy a decir algo Que no lo sabías Pero te lo voy a decir hoy ¿No? Por ti yo voy a estar Donde sea Cuando sea Y yo hago el tiempo necesario No me estás preguntando Me salí Me salí De creciendo ahorita Para estar contigo Pero ya voy a regresar ¿Están de acuerdo? Porque aquí crecemos Muchos también Estamos de acuerdo Entonces Yo dije Regreso hasta mediodía Porque yo tengo Algo muy importante También igual que creciendo Estamos de acuerdo Todo es importante Pero contigo Voy a estar siempre Modesto Porque tú Al contrario Tú nos has dado Muchos ejemplos A nosotros De valor de vida ¿Sí? Yo para mí Tú eres mucho Mucho ejemplo Para nuestra organización Y por eso es que Nunca te voy a decir Que no Modesto ¿Oíste? Es un gusto saludarte Un abrazo a todos Y los esperamos En todos los eventos Que homilera y haga Por favor Ahí tenemos que estar Felicidades Ok Gracias Freddy Que Dios te bendiga Y pues Pues imagínate Pues mucho más agradecido Con todo esto que me dices Muchísimas gracias Por tus palabras Y que Que Dios te bendiga Freddy Nos vemos en la Ciudad de México En el Rally Si es que vienes para acá Ahí nos vemos Bendiciones a todos Gracias a todos Que se hacen una excelente tarde Y que Dios me los bendiga Saludos desde la costa de Oaxaca México Hasta pronto Mi realidad A lo más alto Puedo vencer cualquier adversidad Recuperar toda mi fuerza Y luchar Y todo esto es porque está en mí Yo tengo el don Omni-Lar